¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Dara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 5 de septiembre, nuestro primer domingo de este mes. En el día de hoy haremos unos breves comentarios de noticias al corriente aquí en Puerto Rico y quizá en el resto del mundo y el informativo del próximo domingo continuaremos con la serie de los pueblos de Puerto Rico que tanto está gustando y que estamos tan interesados en continuar llevando a todos sus hogares. Hablemos brevemente entonces de una serie de temas que están bien al corriente en Puerto Rico y por extensión en el mundo. Comencemos con el problema de la pandemia del COVID-19. Es difícil creer que todavía al sol de hoy hay gente que es de la opinión que la pandemia es una farsa, que las vacunas no son buenas, que le insertan a la gente un chip en la inyección, que si las vacunas no se prepararon ni se experimentó con ellas, no se pusieron a prueba con suficiente tiempo. Total, una y mil cosas que se dicen con respecto a las vacunas que resultan inverosímiles. O sea, cualquier persona con un poquito de cesera, con un poquito de inteligencia puede darse cuenta de que muchos de estos argumentos no tienen ningún fundamento. Yo respeto las opiniones y las posiciones de las personas que no quieren vacunarse, que son objetores de conciencia o por conciencia, si se quiere, que hay por ahí. Pero por favor utilicemos argumentos verdaderamente válidos. No repitamos lo que dicen algunas personas en el Internet, que ha facilitado la difusión de información por todo el mundo y que tanto bien nos ha hecho llevando a la verdad a todas partes. Entonces, nosotros en Adelantes Unificacionistas, con este informativo y con otros vídeos que presentamos los días jueves, dos veces al mes, pues utilizamos estos medios precisamente para la plataforma educativa y para llevar la verdad. Pero también tenemos una serie de personas que presentan ideas, ideologías, pensamientos, opiniones sin ningún tipo de fundamento, ningún tipo de confirmación. Y lamentablemente los hay muchos que andan creyendo estas cosas. La vacunación es no un proceso de inmunidad, sino un proceso de ayuda con el asunto de la pandemia, con el asunto de los contagios. En Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi y Urrutia, hace más de un mes, eliminó las órdenes ejecutivas, eliminó el toque de queda, eliminó la ley seca, dijo que se podían quitar las mascarillas las personas en los lugares abiertos. En fin, relajó una serie de prescripciones y de límites y de condiciones para la vivencia en Puerto Rico, porque supuestamente las cosas habían mejorado muchísimo, gran parte de la población estaba vacunada, con las dos vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos tenido es un repunte horroroso, especialmente con la variante Delta, que está haciendo estragos gravísimos en Puerto Rico. Ocho a nueve de las personas en hospitales son personas no vacunadas, las personas contagiadas, ocho o nueve de esas personas que están en los hospitales o que se han, han sido diagnosticadas como contagiadas son personas sin vacunar. Y las muertes también han subido muchísimo. Esto es en Puerto Rico, en otras partes del mundo, como ciudades de Estados Unidos, en el estado de la Florida, las cosas están mucho peor, pero mucho peor. Así es que hagámonos de la idea, entendamos de una buena vez que este asunto de la pandemia no ha terminado, que todavía estamos luchando con esto y que esto va a estar para un buen largo rato. Así es que tenemos que seguir viviendo, seguir siendo productivos, no como si nada hubiera pasado, porque ha pasado y está pasando. Pero sí, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las limitaciones en las que nos encontramos. Se han afectado las clases presenciales que han comenzado, tanto en escuelas como colegios y universidades. Sigue el problema de la gran cantidad de gente que no quiere regresar a trabajar. Ayer, 4 de septiembre, fue el último día de los beneficios de lo que llaman el PUA, el PUA, por sus siglas en inglés. Y ahora sí que se van a poner las cosas bien fuertes porque están buscando gente que trabaje por todas partes, en cuanto tipo de negocios existe, porque hacen falta. Pero una vez no hay las ayudas, entonces ¿de qué va a vivir la gente? La gente tendrá que regresar a trabajar, o peor, no sabrá, que decidirán tomar un avión e irse para los Estados Unidos, creyendo que por allá les va a ir más fácil, se les va a ser más suave. No por las ayudas, sino por las oportunidades de trabajo y mejores sueldos, que están muy por encima de la mayor parte de los sueldos que hay en Puerto Rico, especialmente con este asunto del salario mínimo. El salario mínimo fue aprobado, lo van a subir poco a poco escalonadamente, pero a ver cuándo comenzamos con esto, cuándo es que esto va a pasar. Las ayudas que se están recibiendo ahora son ayudas que debimos haber recibido desde el huracán María. El día 20 de septiembre se cumplirán cuatro años del huracán María y por la negativa del entonces presidente Donald Trump. No estábamos recibiendo nada. Donald Trump visitó Puerto Rico y lo que hizo fue faltarle al respeto a los puertorriqueños, lanzando rollos de toalla de papel a los presentes en una iglesia. Bonito despliegue de ayuda y de consideración y de respeto a todo un pueblo. Donald Trump ya no es presidente de los Estados Unidos y ahora es que están empezando a llegar esas ayudas. Pero las cosas todavía no están nada fáciles. No están nada fáciles. Económicamente la isla está en muy mal estado. Seguimos con la inmensa deuda, inmensa deuda que el pueblo tiene que pagar no sé cómo. La gente ni siquiera está trabajando. Las ayudas se han terminado. a ver de dónde se va a sacar el dinero para subsistir, para sobrevivir y mucho peor para generar economía con la gente comprando en los negocios, gastando en los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa va de la mano con la otra. Y estos males sociales no son solamente aquí, sociales y económicos, no son solamente aquí en Puerto Rico, los hay por todo el mundo. Un problema bastante complicado. Nosotros los ciudadanos, los que no estamos en el gobierno, debemos hacer lo mejor que podamos de nuestra parte para ayudar a que se pueda llevar a cabo una transición lo más cómoda posible, apretarnos las correas, lidiar con las situaciones, acostumbrarnos a que tendremos que pasar algo de necesidad hasta que las cosas mejoren. Y nos van a mejorar de la noche a la mañana. Si no tenemos gente que trabaje y se sigue yendo a la gente de Puerto Rico, de la isla, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? No seamos parte del problema. Tratemos de ser parte de la solución. Comencemos por nosotros mismos y por nuestro entorno más inmediato, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo. Hay muchísima gente de mi edad o mayor que yo, ya jubilados, que hemos tenido que regresar al trabajo, tener un trabajo a tiempo parcial, para poder lidiar con la economía. A menos de que uno tenga condiciones médicas que verdaderamente le impiden llevar a cabo algún tipo de labor, todo el que crea, pueda y quiera regresar a su trabajo, regresar a algún tipo de trabajo, creo yo hay que permitírselo. Porque esto a la larga y a la postre nos ayuda a todos, al que está buscando trabajo, al ambiente, a la empresa laboral, y ayudar a mejorar la economía. Muchas cosas van relacionadas de la otra. Aunque es el trabajo más simple, está relacionado con los trabajos más grandes. No olvidemos que si no tenemos taboneros, si no tenemos quien nos haga el pan, nos quedamos sin pan. Para poner un ejemplo clásico, un ejemplo básico. Uno de los problemas que hay con la economía en Puerto Rico, y esto se traduce en servicios y en muchas otras cosas más. vivienda, alimentación, salud, educación, y exacerba y complica los problemas sociales que producen el trasiego de drogas, con todas las consecuencias que eso trae, lamentablemente, nuestra juventud muriendo por la violencia a tiro limpio, en las calles, en las plazas, en cuanto a sitio, y el 99% de las cosas relacionadas con el trasiego de drogas. Así es que hay que luchar contra todo esto. Hacer lo que podamos, cada uno de nosotros por nuestra cuenta, y apoyar las iniciativas del gobierno para tratar de superar. No soy ni un partidario, ni un crítico del gobierno de Puerto Rico ni el gobierno de ninguna parte del mundo. Denuncio, como hacen muchas otras personas más. Cuando veo cosas que están fuera de lugar, cuando veo administración pobre, cuando veo injusticia, pero tampoco soy un partidario de la anarquía que está en contra del gobierno, porque sencillamente es el que nos gobierna, y hay que tirarlo, hay que tumbarlo, hay que quedarlo. No, las cosas no son así. Vimos en una democracia, no la mejor del mundo, pero vivimos en una democracia, y si queremos hacer cambios, podemos hacerlo ejercitando nuestro poder del voto. Pero para votar tenemos que educarnos, tenemos que conocer la verdad, tenemos que tomar decisiones informadas, y esa es una de las cosas que trata de hacer esta plataforma. Esta plataforma educativa que tenemos en Adelante Reunificacionistas con este informativo adelantativo de noticias, con los videos que presentamos de vez en cuando, y con muchas otras cosas más que les he prometido, vamos a tener en este mes de septiembre. En este mes de septiembre, tendremos nuestro primer directo, que está por anunciarse, y ese directo va a ser muy sencillo, va a ser este servidor, hablando con todos ustedes los suscriptores, con todos ustedes los que nos ven, los seguidores, para que hagan las preguntas que quieren hacer, participen, y entonces, haremos lo mejor que podamos para contestar esas preguntas. También tendremos otro tipo de videos diferentes en este mes de septiembre, videos culturales, videos educativos, videos que también hablen de la historia, y una serie de muchas otras actividades que poco a poco vamos a ir presentándoles, a través de nuestro canal de Adelante Reunificacionistas. Daremos instrucciones para aquellos que quieran participar, respaldando y ayudando a nuestra asociación, que como ustedes saben, todo tipo de asociación tiene gastos operacionales. Para aquellos que nos han preguntado, ¿cómo puedo ayudar? Me gustaría enviar algo de dinero, una cantidad económica para ayudarles, pues con mucho gusto daremos esas instrucciones, y también daremos la dirección completa de nuestro apartado de correos, para aquellos que quieran compartir cosas con nosotros. Si usted tiene algo de su pueblo, ya sea en Puerto Rico o en España, que le gustaría regalar a la asociación, para que lo presentásemos en las cámaras, que hablásemos de su pueblo, de su localidad, de su gente, de sus costumbres, lo haríamos con muchísimo gusto. Y tendríamos un recuerdo, muy agradecido de nuestra parte, muy aprovechado también por nosotros, de aquello que quieran compartir ustedes con nosotros. Así es que pronto les estaremos dando los detalles para que puedan hacer estas cosas. Como dije antes, la educación en Puerto Rico sigue en crisis, debido a la pandemia, igual que los empleos, ahora hay limitaciones, el gobernador, a partir del 2 de septiembre, puso en vigor una orden ejecutiva, con toque de queda de la medianoche a las 5 de la mañana, y por supuesto con ley seca de medianoche a las 5 de la mañana. No fue tan restrictiva como otras órdenes ejecutivas anteriores. Se sigue con el distanciamiento físico de 6 pies entre personas, con el uso de las mascarillas, con el lavado de manos, con la protección, para que podamos seguir adelante, y haciendo las cosas como es debido. Cooperemos, por favor les pido, cooperemos, cooperemos. Queremos seguir viviendo, queremos seguir disfrutando esta vida que Dios nos ha dado, hasta que nos toque irnos de ella. Queremos seguir amando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestras amistades. Queremos sentirnos productivos, en el lugar de trabajo, y en la sociedad. Y para poder lograr eso, tenemos que ayudar. Ya llegará el momento en que podamos hacer las cosas con un poquito más de libertad. Ahora, dentro de las limitaciones que se nos han puesto, dentro de las restricciones que encontramos, a nuestras actividades sociales, salvaguardamos la vida. Sin vida, no puede haber actividad social. Sin vida, no puede haber disfrute, ni entretenimiento. Hay que tener vida, y hay que tener salud. Hagámoslo, no solamente por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por todos aquellos, que nos importan, y a quienes nosotros, importamos. Las situaciones políticas en Puerto Rico, siguen más o menos igual. No se resuelven una serie de problemas, bastante complicados, en el ámbito del gobierno, la legislatura, y el ejecutivo. nombramientos por un lado, rechazos por el otro, presentaciones de proyectos de ley, al señor gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, vetados por él, que se niega a firmar, el proyecto, porque sencillamente, pues, tiene sus razones, quizá no muy válidas, pero tiene sus razones, y hay que volver a hacer los proyectos, otra vez hay que revisarlos, es el trabajo, de nuestros políticos. Lo que sí pido a todos, es que no seamos ciegos, no seamos ovejas de rebaño, que nos llevan, y nos traen, y nos trasquilan, y nos sacrifican, sin que nosotros hagamos nada. Comencemos por informarnos, comencemos por hacer preguntas, comencemos por averiguar, la verdad, y de la, interrogante, de la pregunta, pasemos también entonces, a la acción, a la acción, tenemos que arriesgarnos en la vida, tenemos que arriesgarnos en la vida, si queremos ser agentes de cambio, tenemos que arriesgarnos en la vida, no hay de otra, la vida es todo un riesgo, desde dar el primer paso, como aprender a nadar, a correr una bici, a escribir, a tocar un instrumento, a practicar un deporte, la vida es una conquista, de principio a fin, dejemos nada la costumbre, de que esperemos, a que nos lo den, todo, esa es una forma, que los gobiernos modernos, tienen para dominar, a las poblaciones, es la forma, en que, los estadounidenses, echaron a perder, al pueblo puertorriqueño, un pueblo trabajador, como cualquier otro pueblo del mundo, y crearon una cultura, y una economía, del mantengo, gente, más joven y saludable que yo, más fuerte que yo, y no quieren mover un dedo, quieren que todo se lo den, así no se puede vivir, esa no es vida, no hay calidad de vida, y claro, como se tiene, mucho tiempo libre, sin nada que hacer, pues termina uno, metiéndose, en problemas, gracias a Dios, no toda la población es así, pero debemos ayudarnos, unos a otros, para salir de este, atolladero, de este círculo, vicioso, que es el mantengo, los reunificacionistas, buscamos, en nuestra, plataforma, sobre la reunificación, de Puerto Rico con España, no otra cultura de mantengo, no otra economía de mantengo, al contrario, el desarrollo pleno, total y absoluto, de Puerto Rico, con todas sus capacidades, y posibilidades, eso es lo que buscamos, que es lo que Puerto Rico, puede darle a España, y a la Unión Europea, y que es lo que Puerto Rico, podría recibir, para su beneficio, reunificándose con España, y siendo parte de la, Unión Europea, una provincia, ultra periférica, las situaciones mundiales, nos siguen enseñando, que nuestro, nuestra casa común, nuestro planeta, necesita, de nuestra, actividad, de nuestra participación, como dicen, los dichos populares, si no remamos todos, según el barco, y eso, es cada vez, más cierto, no se trata, de globalismo, se trata, de participación, comenzamos, por arreglar, las cosas individuales, las cosas grupales, las cosas vecinales, las cosas nacionales, y atrás de las cosas nacionales, vamos arreglando, el mundo, hay que vivir, de una manera más positiva, no ingenua, nunca dije eso, de una manera, más positiva, porque de lo contrario, si viene la anarquía, cada cual, tira por su lado, salvese quien pueda, yo primero, yo segundo, yo tercero, y le paso por encima, al vecino, contar, contar de lograr, lo que yo quiero, así no es, así no es, nos necesitamos, unos a otros, continuaremos, con esta, plataforma educativa, hablando, de los distintos pueblos, de Puerto Rico, hablando, de otros temas, de gran interés, les pedimos, como siempre, que dejen sus opiniones, en la parte de abajo, de la página, sus preguntas también, y que no olviden, registrarse, suscribirse, para que podamos continuar, con esta labor, que hacemos, este ha sido, José Lara, portavoz de Adelante, reunificacionistas, de Puerto Rico y España, en nuestro informativo, Adelante TV Noticias, para hoy, domingo, 5 de septiembre, ya nos veremos, la semana que viene, y también, nos estaremos viendo, en los videos, directos, y otras actividades, que tendremos, dentro de poco, en el mientras tanto, a cuidarse, a portarse bien, a disfrutar, de la vida, que en ningún momento, se ha dicho, que no se puede, disfrutar de la vida, claro que se puede, disfrutar de la vida, todavía se puede, comer bien, todavía se puede, tener entretenimiento, pero, con mucha, responsabilidad, cuidándonos, a nosotros mismos, y cuidando a otros, y nos veremos, la semana que viene, hasta entonces, les deseo lo mejor, rezo mucho, por todos ustedes, y que estén muy bien, 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 y que estén muy bien,